Poderosos remedios caseros para el colon irritable. Si padeces de este problema es probable que hayas escuchado, leído y probado decenas de soluciones mágicas, pero que ninguna te haya dado el resultado que esperabas. Por ello, no dudes en probar los siguientes remedios caseros para el colon. Un osabila o savia, es el líquido del aloe vera, más precisamente del interior de sus hojas. El jugo de esta planta es muy bueno para sanar la mucosa que se encuentra en el colon y promover la desinflamación, siendo un excelente remedio natural para la colitis o diarrea también. Simplemente saca la savia y bébela con agua y miel. 2. Lino o linaza. Para poder aprovechas las bondades de estas semillas es vital que las pongas a remojar en agua toda la noche y que a la mañana siguiente cueles y bebas en ayunas. Comenzarás el día sin tanto malestar o dolor. 3. Zumo de zanahoria. Es uno de los más adecuados remedios caseros para el colon y para la colitis. Esto se debe a que la verdura naranja ofrece una gran acción desinflamatoria. Nunca dejes de tener este alimento en tu cocina. Puedes ponerlo en el refrigerador o no, que a su vez reforzará tu sistema inmunológico. 4. Manzanas y papayas. Ambas frutas son muy buenas para ayudarte en tus problemas del colon. Prepara un licuado mezclando dos rodajas grandes de papaya con una manzana entera sin cáscara ni semillas. Añade el zumo de un limón y bebe de inmediato, preferentemente en ayunas por las mañanas. 5. Té de manzanilla. Es que se trata de una hierba antiinflamatoria por excelencia, un remedio ideal para la hinchazón de colon. Hierve en una cacerola algunas ramitas de manzanilla, deja unos 5 minutos, cuela y sirve en una taza endulzada con miel. 6. Vinagre de manzana. Es un remedio para el colon externo o tópico. Moja un trapo con vinagre y colócalo encima del abdomen. Deja que actúe por 4 horas, puede ser por la noche o si estás descansando el fin de semana por ejemplo. 6. Cap lectura. Continúa. 6. Pasau.